¿Ataja penales a Andrada o no ataja penales a Andrada? ¿Ataja penales o no ataja penales a Andrada? Yo no tengo un gran atajador de penales. No, no es un atajador de penales. Estuvo cerca. La pregunta es si Andrada te salva o no te salva, muchachos. Vieron el arquero brasileño Labrado. Vamos a poner en duda a ese arquero. Todos están en duda, todos y cuestionados. ¿Al arquero? Ya te lo dije el otro día antes del partido. ¿El arquero? Igual negro cuando jugó un partido el 15, el 12, para vos ya está, y el único problema era el 9. Así que no te preocupes, está resuelto. En los momentos de euforia lo negaron. El arquero tiene antecedentes de fallas en partidos clave. Ah, guay. ¿Estamos? Hicimos un temito. Usted lo oye. O sea, el arquero de selección es este. Ahora están todos eufóricos. Yo siempre dije acá que... ¿Cómo están eufóricos? Están todos eufóricos. En partidos clave falló Tigre, River, partidos clave, finales. La de Tigre era una final. Madrid. Madrid hizo un penales que lo lograron. No, ya si le echan la culpa a Madrid. Si le echan la culpa a Madrid. No, no, perdón. A ver, yo lo voy a decir. Ahora, lo que estás diciendo es terrible. Que Andrada no está bien para partidos importantes. Yo voy a decir lo mismo. No, no digo que tiene antecedentes de fallas en partidos importantes. Voy a decir lo mismo de nuevo. Yo creo que técnicamente es más que Armani. Ahora, Armani para River fue mucho más determinante de lo que... Eso es otra cosa. Eso es otra discusión. Ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. En esa idea de que Armani salvó más partidos. Cuestionar a Andrada cada vez que pierde Boca. Te le pido a la producción, yo no hago esto, no me gusta. Pero le voy a decir esta vez que quiero los goles de Tigre en la final de Córdoba. Pero yo te lo digo. Un gol en el primer palo. Y quiero el primer gol de River en la cancha de River. Kai me mira como si los arqueros nunca se equivocaran. Se equivocan todos, Kai. A ver, pero resulta que Andrada, con todo respeto, el bonito Genaro. Por ahí está haciendo dos goles, tonto. Pero atajaste 145. No, no contás eso. No, está siendo muy injusto. Compartido con Benedetto, que roba un montón de goles el día de Tigre. Sí. Perdón, lo que dice el Chavo es que Andrada, así como hay nueve, que no meten goles en partidos importantes, el Chavo está diciendo que Andrada no aparece en partidos importantes. Lo que para mí me parece realmente muy injusto. Lo más justo que dice el Chavo es que Armani es más decisivo para River que Andrada. Armani te acompaña. Dije, tiene antecedentes, bueno, puedo demostrar. Tiene antecedentes en falla. Ahorita a mí me encanta, pero tiene antecedentes de fallar en partidos importantes. Yo entiendo lo que dice el Chavo. Tiene antecedentes de fallar en partidos importantes. Ahora, ayer nos pudo tener una noche. Ahora, anoten cuando lo salva el pibe. Sí, que salvó muchas veces. A boca, que lo salvó un montón de veces, viejo. Sí, sí.